Hola, bienvenidos a mi canal Otro día más y otra vela más Esta vez vamos a utilizar la cera de abeja La lámina de cera de abeja Que ya sabéis que podéis encontrar fácilmente en cerreterías Que tengan artículos para apicultura O también podéis encontrarlas online Pues con esto vamos a hacer una réplica de esta torre Esta torre, esta es una maqueta de la torre de Hércules de la Coruña Vamos a intentar pues hacer la vela de la torre de Hércules Vamos a ir paso a paso Y espero que os guste el tutorial Para empezar pedir disculpas por el sonido Pero tengo bastantes problemas técnicos con el micrófono Bien, con una regla En la lámina vamos a trazar un pequeño triángulo Vamos a quitarle este pequeño triángulo a la lámina Para ir dándole forma de cúpula a la parte superior de la vela Va de un extremo al otro Quitándole un centímetro Digamos Ya veis un pequeño triángulo que quitamos Ahora con la mecha Esta vez vamos a dejar la parte inferior de la mecha Como unos 4 centímetros De mecha Esto no podéis dejarla a ras La mecha Ya veis así Más o menos 4 centímetros 4 o 5 centímetros Esto es pues para unirla a la base Bien, como siempre Como empezamos estas velas Presionamos un poquito la mecha Sobre la lámina Y vamos a ir enrollando poco a poco Así poquito a poco Me ayuda para levantar un poquito la lámina Que se me queda bastante pegada al tablero Porque estaba bastante blandita No voy a necesitar el secador Para hacer esta vela Porque aquí la temperatura es bastante agradable Vamos enrollando Como en otros tutoriales que he hecho de láminas de cera de abeja Os dejaría aquí arriba enlaces Para ir a ellos Bien, cuando ya tenemos esta Le hemos dado varias vueltas Ahora presionamos Presionamos porque queremos hacer Una columna con base cuadrada Así que esmagamos Desde la parte superior Y también desde los lados Ya veis La parte superior Esmagamos bien Que vaya formando ángulos Ahora primer ángulo Presionamos Otro ángulo más Otra vuelta Y otro ángulo más Presionar Ya veis que va quedando Con forma Rectangular Bien, aquí Voy a quitarle un trocito Para hacer La parte Hasta donde llegan las escaleras Antes de lo que es la cúpula Del faro Quitamos Dos centímetros Cortamos más o menos Dos centímetros Me estoy guiando por la Maqueta que tengo al lado No estoy tomando medidas Ya os digo Unos dos centímetros Y cortarlo en línea recta Vamos a engordar Este trocito Después de la cúpula Bien Hasta aquí Hasta aquí ¿Por qué? Porque tenemos Otra bajada más Vamos a cortar Ahora sí Ya Unos Tres Cuatro centímetros Creo que sería necesario Así que Medimos bien A los cuatro Cortamos Y quitamos el sobrante ¿Veis como está cortada? Y terminamos De roscar Esto Podíais hacerlo Por trozos De láminas Pero yo prefiero Aprovechar la lámina entera Presionamos bien Que se nos una bien La cera Entre sí Y voy a añadirle Otra lámina más Aún hay que darle Un poquito más De gordura A la parte inferior De nuestra torre Ponemos bien La lámina Medimos Lo que es este tramo Sobre la lámina Hacemos una muesca Con el cuchillo Y otra un poquito Más adelante Recordar De la parte La tercera parte De abajo O primera Desde abajo Vamos a hacer Lo que es el cuerpo De nuestra torre Ahora con la regla Bueno Si fuera una regla nueva Os recomendaría Cortar por la parte Inferior de la regla Esta Está ya bastante Gastada Y pues ya Por este lado Mismo Estoy cortando Con el sobrante Con este sobrante Después haré Las ventanitas Bueno Unimos Por donde nos ha quedado La última lámina Apretamos un poquito Contra la vela Y ahora pues A seguir enrollando No la voy a enrollar Toda Un poquito más Y hasta aquí Ya tiene la gordura Que buscaba Separamos un poquito La lámina Y con la regla Y con la regla Y voy a dejar El corte Que me quede En la esquinita Para que quede Más disimulada También aprovecharemos Ese trozo Seguramente Y bien Tenemos Lo que es El cuerpo De nuestra torre Le estoy dando Un poquito De forma A la cúpula Y ahora Trabajar Sobre ella Voy a hacerle Lo que son Marcarle Las piezas Que sobresalen De la De esta Torre Donde Cambia De De volumen De gordura La torre Para que estén Más marcaditas Ya veis He marcado Un centímetro Que es lo que va a llevar De grosor Esta pieza Y con mucho cuidado Porque es Es muy 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 estrecha Se puede partir Aquí tenemos Pues aquí Desde donde Terminaba la lámina Le hacemos Este bordecillo Se me ha Partido Pues lo que os decía Se podía partir Ahí Se ha partido No Tampoco pasa nada Seguiré Donde Se haya terminado El trocito Pues con el otro trozo Empataré Ahí Los dos trocitos Veis Así Se empata Y se termina De enrollar Veis Ese aliente Que queda Le queda más bonita A la figura Y ahora Hacemos otra Para la parte superior Esta si que no ha roto Ahora con cuidadito Le damos Vuelta Voy a cortarle La mecha Para que no me estorbe Bueno esta es una figura Que resulta Bastante pequeña Y complicada Para ponerle Detallitos No puedo ponerle Todos los detalles Vamos a ponerle El detallito Que tiene Alrededor De la torre Subiendo Una espiral Y para ello Pues eso Con la lámina Vamos a cortar Una diagonal De También un centímetro De grosor O Si De ancho Por cierto Aún no os lo he dicho Pero bueno Si Si aún no estáis Suscritos Podéis suscribiros Si os está Usando Lo que veis Mis vídeos El canal Sobre Como enseño Las velas Para poder Así subir Más vídeos Activar La campanita Para recibir Las notificaciones Y ya A mayores Pues si Si os gusta Pues darle Un like Al pulgar Para arriba Dedito Para arriba Que ayudaría A los algoritmos Bien Con este trocito La estoy poniendo También En donde Terminaba La La acera Del cuerpo De la torre Voy a ir Haciendo Una espiral En torno A ella Ancho De la De línea Espiral A línea De espiral Pues Unos Tres centímetros Cuatro Más o menos Os guiáis Por la imagen Y eso es más fácil Ya os digo No No he medido Nada Lo estoy haciendo A ojo He medido Pues cuando he tenido La regla Para eso si Pero Lo que son Las florituras De la torre No Lo estoy haciendo Pues Como me Estoy viendo La maqueta Quitamos El exceso Así Tendríamos La torre Y voy a ponerle Ahora Un detallito En unas Ventanitas Pues vamos a hacer Simplemente Cortar Rectángulos Que después Partiré a la mitad Pondré Dos ventanitas Entre Espiral Por cada lado Dos Y Pues a lo mejor Me lleva Seis por un lado O menos Pero dos Cada Huequito De espiral Así Partimos A la mitad Y tenemos Dos ventanitas Por la primera Me guío Para cortar La segunda También No he tomado Medidas Más o menos Un centímetro Y con tres Por uno Que no sean Muy exageradas De tamaño Ni muy grandes Ni muy pequeñas Termino medio Bien He terminado Con las ventanas Os he acelerado Un poquito El paso Y ahora voy a hacer Lo que es la base La base También No tomo medidas Voy a hacer Un cuadrado Al principio Con la lámina De cera Voy a juntar Varias láminas De cera Para hacer Una base Gordita Aquí Segunda lámina Y cortar Ahora Estas Las vuelvo A cortar A la mitad Esto es Para aprovechar Al máximo La cera Que estoy Utilizando Bien Serían Como cuatro Capitas De cera De abeja De lámina Ahora Simplemente Le doy forma Voy a Quitar las esquinas No va a ser Una peana Una base Como Exactamente Como la otra Esta me he tomado Mi pequeña licencia De diseño Y ahora voy a Para disimular Las capas Por la parte Lateral Pues le voy a Poner Este trocito Esta tirita De cera De abeja Para que queden Un poquito Más disimuladas Y parezca Realmente Una 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 base Ya la tenemos Le doy Un poquito De forma Por los Bordes Y ahora Vamos a Hacer una Cosita Os acordáis De la mecha De abajo Pues bien Voy a Hacerle el agujero A la peana Y el trocito De mecha Lo voy a Colar Por el Por el agujerito Que le he hecho A la peana En el medio Una vez Pasado Lo corto Le dejo Como un Centímetro De máximo Le aprieto Bien la torre Contra la base Ahora Cortamos El trozo De mecha Y esto Lo voy a Disimular Con un trozo De cera Y aquí Estaría Nuestra Torre Nuestra Torre De Hércules Bueno Mi versión De torre De Hércules Versión Arbe Muchas gracias Por verme De Hércules